El gobierno dialogista con maestros se reunió Y por dialogar tan fuerte le partió la cabeza en dos Si vienen por paritarias esto les contesto yo Te la debo, 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 te la debo Un presidente gatuno a la Bullrich se encontró Le dijo pobre viejita nueve mil de jubilación La Bullrich sin reprimirse saben que le contestó Te la debo, 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 te la de El ADE, bó, el sá, tela, bó, el ADE, bó, el sá, tela, bó.